¡Suscríbete al canal! Que defiende mi afición, verde y blanco los valores, que defiende mi afición, poniendo casta y coraje y entero su corazón. Y entero su corazón, lleva el nombre de su río que pronuncia con ardor, muchas veces ha conseguido la primera división. La primera división, verde el pino y la esperanza, verde el romero y la hiedra, y verdeando el grito, viva el betimán que pierda. Verde y blanco mi amor es blanca y verde mi pasión. Blanca y verde mi pasión, verde y blanco mi amor es blanca y verde mi pasión, esos bonitos colores de mi equipo campeón. De mi equipo campeón es tanto su poderío, lucha con tanto valor, su ambición ha merecido un respeto infundo o no. Un respeto infundo o no, verde el pino y la esperanza, verde el romero y la hiedra, y verdeando el grito, viva el betimán que pierda. Verde y blanca sevillana, verde te la canto yo. Verde te la canto yo, verde y blanca sevillana, verde te la canto yo. Que vida vive el betimán que pierda, y bueno grito con el corazón. Grito con el corazón, manteniendo su postura en primera división, y me sume porque fue de entusiasmo la afición. De entusiasmo la afición, verde el pino y la esperanza, verde el romero y la hiedra, y verdeando el grito, viva el betimán que pierda. Verde se pone en la cara cuando todos gritan gol, cuando todos gritan gol. Y blanca como la acera cuando seco el armador. Cuando seco el armador está la raya verde y blanca de mi equipo campeón, los colores más bonitos que llenan mi corazón. Que llenan mi corazón, verde el pino y la esperanza, verde el romero y la hiedra, y verdeando el grito, viva el betimán que pierda.